Hola, buenas tardes. Yo soy Joaquín Toledo, profesor de la Secretaría de Deporte. Este es un encuentro de atletismo preparatorio para los Juegos Binacionales de Araucanía que se van a desarrollar en Chile, en Aysén, en el mes de noviembre. Y bueno, contamos con la participación de 60 deportistas más o menos, de más de 6 localidades de la provincia. Bueno, comenzamos el jueves y damos por finalizada la actividad por la tarde en el CEPAR, con el Salto en Alto. Bien. Joaquín, ¿de qué deportes componen? En esta ocasión. Tenemos pruebas de velocidad, que son 100 y 200 metros, 400 metros con valla. Tenemos pruebas de fondo, 800, 1.500, 3.000 y 5.000. Tenemos lanzamiento de jabalina, bala y martillo. ¿Y los jóvenes de qué rango de edad son los que participan? Tenemos hasta 19 años, de 16 a 19 años, de edad de Araucanía. Entonces ya próximamente vamos a estar conociendo quiénes son nuestros representantes para esta nueva edición de Araucanía. Así es, igualmente hay chicos deportistas que han faltado por lesiones. Esto más que nada es para que los técnicos puedan ver qué tenemos en la provincia, porque hay deportistas que también tienen buenas marcas, que no han podido venir, pero bueno, tienen ya por lo menos una visión de con qué contamos, para tener en cuenta para la selección de acá a noviembre. Gracias. 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 Gracias.